Y ahí me he mudado a México con muchos de los youtubers más famosos de toda Latinoamérica ¡Viva México cabrones! Y todo esto porque ayer mi novia y yo nos enfadamos muchísimo Y me dijo literalmente que me fuera a México Creo que no se refería a irse a México literalmente Te puedes ir a Lima o a Perú o a México, lo que más lejos está de mí Pues da igual, vamos a recordar absolutamente todo el mundo Más de 15.000 kilómetros para asistir al evento de creadores más famosos de Latinoamérica En el cual conoceremos a muchísimos, pero que muchísimos, muchísimos de ellos que vosotros conocéis Así que franera, vamos a decir solo a todo el mundo que abandonamos la máximo house española Para irnos a vivir a México ¡Vamos carnal! ¡Ándale wey! Pues a la primera persona que se lo vamos a decir es justamente a Ari que está aquí dentro Pero se lo vamos a decir de una manera muy diferente Claro que sí carnal Y es que por un día vamos a ser mexicanos carnales Ándale carnal, yo sé que yo sí que imito bien el acento nomás ¡Órale! Este viaje va a ser chingón ¡No mames wey! Este viaje va a ser bien chido Y nos vamos a poner bien verga pedo Venga, vamos para adentro a ver cómo reacciona mi mexicano No es que sea muy bueno, pero yo lo intento ¡Os amo México! Ariancita, ¿qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué dices? ¿Qué tranza? ¿Tú no sabes lo que es tranza? ¿Tranza es que tal es mexicano? ¿Qué tranza Ariancita? ¡Olé! ¡Hola mexicano! ¡Besocluma! ¿Qué hacéis tío? ¿Estáis locos o qué? Hablando en magicana y encima ¿Qué hacéis con dos maletas? ¡Ay! ¡Qué chido darte esta noticia! Y es que yo y Fraela nos vamos a trasladar, nos vamos a México para siempre ¡Vamos! Bueno, pues ha sido una decisión repentina por culpa de Natalia, que bueno, ya te contará ella lo que ha pasado, no sé, es su cosa Salió Ni de menos más, ¿eh? No, ¿eh? No te vas a ir Ari, yo lo siento muchísimo, pero nos vamos a México y nos vamos a ayudar con muchísimos youtubers súper famosos ¿Vosotros qué? Pues lo siento mucho, pero vosotros os quedareis a mando de Guillebeth, que ahora también se lo diré Y nada, la Máximo House se divide en dos La Máximo House mexicana y la Máximo House española Con lo cual lo siento mucho, Ari, pero yo y Franela se lo tenemos que decir a todo el mundo ¡Venga, Franela! ¡Ándale, carnal! Es que no importa, no importa, Marta Lo siento mucho, Ari, pero nos vamos ¡Ándale, güey! Pobre Ari, ha sido la primera en enterrarse, quiero que sepáis que absolutamente todo esto es verdad En un par de horas estaremos volando hacia México y también conociendo a los creadores más famosos y mudándonos con ellos Va a ser bien chido este viaje, bien épico, así que no más, quédense hasta el final del video Guille, Guille, Guille ¿Qué pasa? Estoy hablando, ¿qué pasa? Soy una idea harta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué idea harta? Se va a México ¿Qué? Se va, cállate, va ¿Cómo? ¡Que se va a México! ¿Qué se va a ir a México si no me ha hecho nada? Deja de mentir ya Sí, se lo está inventando para irse con Unai ahí a México de cita romántica, ¿eh? Sé que te gustaría estar en la posición de Unai, pero cállate porque en este momento no es nada para escaquearme con Unai. Si no, lo habría hecho diferente, lógicamente. Pero bueno, ese no es el caso. A mí no se me da tan, tan, tan bien imitar el acento mexicano, pero lo único que os voy a decir es que cojáis justamente este botón, lo pulséis, boom, que es totalmente gratis para suscribirse. Ya que para los mexicanos nuevos que estaréis viendo este vídeo, somos la Máximo Squad, somos la mejor familia de absolutamente toda España. Y no lo digo yo, lo pongo aquí, número uno. Por lo cual, os invito a uniros a la familia para llegar a esos cinco malditos millones. Y que además, no he visto en México una persona que suba blog diario, pero nosotros subimos blog diario desde hace tres años. En hora mexicana a la 1 y 40. Por lo cual, señores mexicanos que estaréis viendo este vídeo, que seréis muchos y sois los mejores, os invitamos a uniros a la mejor comunidad, a la comunidad de la Máximo Squad, que nuestro logo ya sabéis que vive al máximo. Guille, que harta se va, que me lo ha dicho. Vale, y escucha, ¿qué se va? ¿Él solo o se va con Natalia? ¿Qué va a hacer? A ver. Con Flanela, él me ha dicho que, y me ha dicho que para siempre, que se va para siempre y van a haber dos máximos. Una Máximo House mexicana y una Máximo House española. Vale, no sé si lo que me están diciendo es verdad o no, así que me voy a ir a buscar a Harta, voy a hablar con él, porque no, no es muy buena idea, así que ¡Harta! Bueno, que eso, una breve presentación de nosotros. Y creo que están bajando ahí, vente, vente al salón, vente al salón, vente al salón, no, yo ya se está liando parda. Vale, a ver qué, a ver qué es lo que quieren. ¡Harta! ¿Dónde vas? ¡Harta! ¿Qué, qué pasa aquí? Estoy diciendo. ¿No tienes nada que contarme a mí? Bueno, es que ¿qué quieres que te cuenten? Que yo y Flan nos mudamos a México con otros youtubers. ¿Y cuándo tenías pensado decirme a mí esto? Bueno, es que literalmente no lo sabíamos ni nosotros, ya lo hemos gestionado esta noche. Lo siento, Guille, pero nos vamos. Pero es verdad que os vais un tiempo, os vais para siempre. Sí, que sí, que nos vamos y punto pelota. Sí, ¿qué vas a hacer con todo el mundo? Guille, ve, tú te quedas a cargo de absolutamente todos los niños. Sí, claro, así de un día para otro, sin avisarme. Bueno, Guille, ya eres muy mayor, así que lo siento muchísimo. Todo esto es culpa de Natalia. ¿Culpa de Natalia? Sí, es culpa de Natalia. Si supieras cómo van las cosas, os vais a quedar aquí, que yo voy a hablar con Natalia. Y cuando yo haya hablado con Natalia, ya vemos si os vais o no, ¿vale? Si os quedáis aquí, quedaos aquí, no os mováis, si no me voy a pagar un montón y voy a ir a México, acogedle las orejas. Nos despedimos también de Max, aún me acuerdo cuando vino en esa caja y era súper pequeño, el plato que tiró el primer día que nos conocimos. Adiós, Max, nos vemos muy pronto. Natalia, ¿puedo pasar? ¿Qué? Eh, hablo con Arta. No, ¿tú qué? No, no se ha hablado nada con Arta, no te estoy enterando de la película y soy el único que se ha enterado, entonces. ¿La película qué dices? Pues quedarte y frenear si van a México. ¿No te lo ha dicho? ¿Qué? Me cago en la leche, tú me cago en la leche, si van a México. ¿Cuándo? Hoy. Y tú también, pequeña bolita, que aunque nos conozcamos de hace muy poco, te quiero muchísimo. Mira. Es que yo te he pillado. Te he pillado, tío, te he pillado. Quiero una broma, quiero una broma. ¿Qué dices, Natalia? Ya está, que luego sube a Arta. ¿Sí? ¿Es una broma donde está Arta? Pues tiene que estar haciendo cosas. Ah, sí, a ver, sus maletas, ¿dónde están, Natalia? Las maletas las tiene guardadas siempre en otro sitio porque aquí molesta. Ah, sí, sí, ¿no ves que le falta ropa? Bueno, porque la estará lavando la chica, la limpieza. Natalia, que se ha ido a México y punto. Guille, todos hemos pasado por un lapsus mental. No, pues llámalo, a ver qué te hice. Aunque no sé si te lo va a coger porque tiene un viaje de 14 horas en avión. Venga, adiós. Que me da igual, ya está, que todo me da igual. Que ya está, que me es lo mismo, tío. Punto y pelota, ya está. No, no te vas a ir. Final, ya está, final. Que no, que me dejes el paso también, Ari. Alta, alta. Que no te vayas. Que estoy cansado ya. Que no te vayas. Que ya está, Finn. Que no te vas a ir. Que nos vamos a ir punto y pelota, ya está. Que no, que no. Vamos a ir, ya está. Que no. Punto y pelota, ya está. Que no, que no. Que no, que no, que no. Os quedáis aquí solos. Pues vuestro jefe ahora mismo va a ser Guillebe. Hasta luego. Venga, que vaya muy bien todo. ¡Adiós, por favor! ¿Cómo pesa la maleta, bro? Pues nada, no hicimos cuatro. Es hora de irnos del país. Este es el viaje más importante de mi vida. Hostia, que más se han ido. Y es que no es ninguna broma, ¿sabes? O sea, eso es lo peor, que no es ninguna broma. Además, no se han decidido. Se han decidido aquí irse durante mucho tiempo sin decirnos nada. Ni prepararnos, ni nada, nada. Ahora vuestro jefe es Guillebe. Pero es que no entiendo qué ha hecho Natalia. Ha sido por la cara que es culpa de Natalia. Pero dínoslo y lo podemos entender o algo. Pero nada, no nos lo dices. Y es que ahora se enfada con Natalia, pues nada. Estoy enfada con todo el mundo. Pues no, tío. Porque nosotros no tenemos la culpa de que tú te hayas enfadado con Natalia. Y te tengas que ir a México. Y encima lo dice el mismo día que se va. Es que no. ¡Que comience la etapa máxima en México! Ya han decidido el avión más grande que ha ido en toda mi vida. ¡Qué locura! Está nervioso, está nervioso, está nervioso. Y aquí están nuestros asientos, chavales, al final del avión. Súper humildad, chavales. Estoy nervioso, hermano. ¡Nos vamos a México, carnal! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Aún no me creo que estemos en México. Pero de verdad, es que yo nunca me había ido a ningún país de Latinoamérica. Y que México sea primero, está súper chido, carnales. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es salir del aeropuerto, coger algún taxi o lo que sea. Y irnos justamente directamente donde está el evento con los creadores más famosos. Ahora los conoceré todos por primera vez. Veréis la reacción, o sea que va a estar súper mega divertido. Además, habrá un torneo de Stumble. Y el que gane va a llevarse mil malditos euros en premio. Así que quedaros hasta el final del vídeo para saber si yo he ganado o no he ganado. Y después os enseñaremos dónde nos vamos a quedar a vivir en México. ¡Qué locura! ¡Viva México, carnal! ¡Salimos, salimos a la calle! ¡Dios mío! ¡Es que no me... es que no me... ¡Bienvenidos a México, carnales! Y ya estamos en el centro de Ciudad de México. ¡Dios mío, esto es enorme! ¡Mira! Todo esto es una locura. Y creo que este es el hotel donde está el evento. ¿Llegamos tarde? Sí, efectivamente, siempre llegamos tarde. Así que vamos para adentro porque tengo unas ganas de conocer a todo el mundo. De hecho, ya he estado hablando con un creador de los más famosos de México. Porque creo que ya nos está recibiendo. ¡Bregomi! ¡Hola, qué tal, Arta! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenida a México, güey! ¡Estás bien chido! Estoy bien chido. ¿Qué significa? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Puede significar que te van a asaltar y te van a robar todo? No, 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 ya que me han dicho que es muy peligroso, ¿no? Eh, sí, cuidad... Cuidadito, ¿no? Cuidadito. Pero yo, si vamos con la cámara, Franela, grabando, ¿qué nos puede pasar? ¡Uh, la transita, la transita y se lo llevan, eh! Cuidadito. Vale, pues, Bobby, vamos para arriba, para el evento. Me han dicho que es arriba, ¿no? Vamos para allá para el evento porque me dicen que hay sorpresas. Buenísimas, exclusivas, exclusivas, cajas inéditas. De verdad, este es increíble, primera vez en México, Bobby, literal, o sea, ha sido espectacular. Mira, tenemos hasta un ascensor. Vamos para allá, vamos para allá. ¡Mira, mira, mira! ¿Has visto esto? Esto, esto es exclusivo. Vamos para el último piso, eh. Me han dicho, Bobby, que también vamos a hacer como un torneo de estambles entre todos los creadores. Vamos a hacer un torneo y el ganador se lleva mil dólares. ¡Mil dólares! ¡Ángale, güey! ¿Cuántos pesos son acá? Con 20 mil pesitos. 20 mil pesos, ¿me podré comprar unas chelas con los 20 mil pesos? ¡20 mil chelas te puedes comprar! El evento es justamente aquí, fijaros en esta locura. Entramos justamente por aquí. No quiero gritar muchísimo porque van a empezar ya absolutamente todo. Por lo cual, nos vamos a sentar en nuestros asientos de una. Aquí hay muchísima gente que seguramente conozcáis, pero bueno, no nos voy a molestar ahora. En la silla pone Arca y fijaros en esta locura. Me han dado una maldita caja gigantesca de Stunberg. Está guapa, eh. ¿Qué es lo que se siente al ser el más famoso en México? Mira, es una estrellita. ¿Te lo regalo? ¡Ay, qué bonito es! ¿Eres una estrella? Es una estrella del GTA. Justo hablábamos de que le perseguí a la policía. Y mira, trae las sirenas sobrando. ¡Cuidado! Para que veáis, absolutamente todas estas cajas se van para Latinoamérica. Y esta es la única española. Y creo que es diferente a todas las demás, wey. La primera vez que vamos a comer en México. Mirad, no sé lo que es esto exactamente. Tenemos más salsas. Tenemos los típicos nachos por aquí. Tenemos una bebida súper extraña. Sabe como a naranja. Y por último tenemos una sopita, que no sé de qué es, pero pinta bien. ¿Qué también sopió? ¡Sí! ¿Quema? ¿Quema mucho? Pero está muy buena. Vamos a probar por primera vez un nacho auténtico mexicano. Supongo que le tendremos que echar un poco de cebollita. Esta salsa que no sé lo que es, pero seguro que pica. 100% pica. ¡Hostia, sí pica! ¡Hostia! Sí pica, ¿eh? Y pica mucho. ¡Hostia, sí pica! ¡Joder, cómo quema la puta! ¡Qué daño! Segundo platito, chicos. Todavía no hemos probado los tacos mexicanos, pero puré con patatas, con una carne que no tengo ni idea de qué es, pero la vamos a probar. Muy bueno, muy bueno. Toca el torneo de Stumble Guys. El torneo más importante posiblemente toda nuestra vida. Fijaros, estamos absolutamente todo el mundo aquí. Y se va a celebrar en directo. El premio es de 20.000 pesos, que equivalen a 1.000 dólares. Y si ganamos ese torneo, yo y Franera nos vamos a volver a España ya cuando sea en business. Eso significa en la primera clase, donde nos van a dar comida, nos podremos estirar los pies a la mejor clase de absolutamente todo el mundo. Así que, chavales, quedamos hasta el final. Vamos a ver quién gana el torneo. Hay cuatro partidas en las cuales, si paso de ronda, me dan un punto. Con lo cual, si llevo hasta la final, son tres puntos. Y si gano, son otros dos puntos. Así que sumaré cinco puntos. Hay mucha, pero mucha, mucha, mucha. Que es súper buena porque todo el mundo somos creadores de Stumble. Así que desearme mucha suerte. Empezamos la partida. Primera partida, chicos. A ver qué mapa toca, eh. Bobby, vas a ganar, vas a perder. Luego mapa, eh. Vale, lo único que tengo que hacer es clasificarme en esta para recibir un voto. Además, salgo de los primeros. Perfecto. Vale, vale, vale. Voy bien, voy bien, voy bien. Vale, tranquilidad. Por aquí, vale, voy al primero. Voy al primero, tranquilidad. Vale, pero experto, eh. Experto en Stumble, guys. Sin ningún tipo de duda. Harta, bueno, harta. Vale. Harta, sí quiere subir. Y nos clasificamos en el segundo. Bien, 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 franela, bien. Vamos, vamos, vamos. Ya tenemos un puntito. Segunda mapa, el mapa del Pac-Man. No tengo ni idea de lo que es esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Ah, vale, vale, vale. Tengo que conseguir puntitos. Vale, vale, vale. O sea, va por puntos. Va por puntos, va por puntos. Y se clasifica súper poca gente. Vale. No sé. Ah, vale, vale. Tengo que ir saltando. Ay, me han matado. No, no me lo quiero. ¿Qué hago ahora? No, chicos, voy octavo, voy octavo, voy octavo. No. Eliminado. Aparta, yo confío en que esta la vas a... Le cambiamos de mapa. Bien, 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 bien. A ver si no me caigo la primera, ¿sabes? Bien. Aparta. Aparta. Vale, vamos, tranquilos. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bien. No, 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 no. Ay, ay. No. No. ¿Qué? Se me ha puesto lo de la batería y casi no me clasifico. Ojo, el del laberinto, bien. Vale, aquí la clave es esperar a que la gente se muera, ¿sabes? Mira, yo me meto por aquí, la ratita. Bien, la ratita, la ratita, la ratita. No, no, no. Ha hecho la del troll, ha hecho la del troll, ha hecho la del troll. ¿Saltas? Vale, 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 último mapa, el del espacio. Ya he ganado, ya he ganado la partida, esta es la mía. Bueno, Arta, bueno. Bien, 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 chicos, vamos, ¿primeros? Vale, voy a ir medio, 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 medio. Muy bien. Medio, 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 siempre medio, tranquilidad, chavales. Sigano este ha ganado tres puntos. Lo tiene, no. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Vamos, chicos, chicos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Bien, he ganado una partida, let's go. Última partidita, Sigano, ganamos mil dólares. Vale, yo confío muchísimo en ti, Arta. No, me lo confío, odio este mapa, odio este mapa, odio este mapa. No, lo real, odio este mapa. Vale, yo simplemente voy a meterme detrás de la gente y ya está, solamente a esperar. No, 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 casi me caigo, tú. Va a ser la primera vez que me pase este maldito mapa, tú. ¿Vale? Vale, bien, 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 Franchi, me clasifico, bomba. Ya está, bien, 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 bien. Vale, máximo, squad, ya mi final, va. Venga, vamos. Solo que se clasifican cinco de nueve. Esa es. Buena, ya. Tranquila. Vale, bien. Buena, buena. Me acabo de salvar, no sé ni cómo. Pero, ¿salvada maestra? Salvada maestra, chicos. Vale, chicos, final, 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 final. Si ganó la partida, mil dólares, Pantito Arda. Bien, sí, 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 Fran. Podemos ganar, podemos ganar, podemos ganar. Vale, aquí hay gente demasiado buena, chicos. No me lo creo, chicos, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo que le haya cagado al final. No, 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 no. Chicos, se están celebrando, no me lo creo. No me lo creo, por favor. No, 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 no. No, 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 no. A chuparla. Nueve. ¿Harta? ¿Harta? Siete. ¿Harta? Harta. Tenemos nueve. El segundo, me cago en la leche, tío, me cago en la leche. A dos puntos de conseguir mil dólares. Y en este hotel vamos a estar viviendo muchísimos creadores de contenido. Y además que tenemos una sorpresa. ¿Una sorpresa para mí? Una habitación con un regalito. Toma, ya. ¿Cómo que con un regalito? Sí, ya lo verás, tienes que entrar. ¿Me puedes decir algo? No sé, un regalito. Eh, tienes que verlo. Aquí es todo sorpresa. Vale, todo sorpresa, ¿no? Vamos por allá. Vale, ¿dónde pulsamos botón? Aquí lo tenemos. Vale, escúchame, pero algo, dime algo, no sé, una sorpresa, ¿qué? Es algo muy emocionante. Vas a flipar, yo creo que te puedes desmayar. Muy emocionante, para ser mexicano. No me habrás metido ahí tacos y todo, ¿no? Vale, Bobby, ¿dónde está nuestra habitación? ¿Por ahí? Vamos por aquí, vamos por aquí. ¿Estás listo? Estoy listísimo, Bobby, estoy listísimo. Tengo muchas ganas de que veas lo que hay adentro. Vale, ¿esta es? Aquí lo tenemos. 1102. Mucha suerte. La pasas muy bien en México. Con mucha suerte, porque ya sabes. Aquí, aquí chunguito, ¿eh? Sí, sí, pues chunguito por la noche a lo mejor te hacemos una bromita, ¿eh? Ah, cuidado, te estaré esperando, ¿eh? De verdad, Mike, si busco a Bobby, es el mejor tío que conozco literalmente. O sea, es que es súper gracioso y súper divertido. Vamos a entrar a la habitación y vamos a ver cuál es el regalo que nos han traído. ¡Dios mío, un amor hermoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira la sobra de la habitación! ¡Wow! Incluso nos han puesto unos dulces mexicanos. ¡Ándale, güey! ¡Ándale! ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Mándale, güey! ¡Qué chido! ¡Mándale, güey! ¡Qué chido, güey! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar estos dos libros están super mega ultra chulos el primero de la saga muy pero que muy guapo, el libro casi más vendido de toda España y el segundo una auténtica locura a la continuación así que nada Maximus Squad, muchísimas muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo espero que os suscribáis sobre todo a los mexicanos espero que os haya encantado esta noche le haremos un montonazo de bromas a absolutamente a todas las creadoras, y eso ya está, dadle un pedazo de like suscribiros al canal y como siempre digo vive al máximo gracias